Ya está en conexión telefónica con nosotros Héctor Amichetti, que es el Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, a quien ya puede saludar, Leo. Sí, remarcábamos sobre todo el espíritu de unidad que reinó en la marcha, con otros sectores, aparte de la CGT, las dos CTA, Movimientos Sociales, Partido de Izquierda que apoyaron. Héctor, ¿qué tal? Leo Cospete, saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, Héctor, un gusto. Acá con Elisa de Machado, quien te presentó, y Francisco Arguello, que está también para hacerle preguntas. Bueno, contanos cómo viviste vos, desde tu punto de vista, la marcha de ayer. Lo que se vio de afuera fue, la verdad, que majestuoso, una marcha con mucha movilización, con un espíritu fuerte de darle pelea a este gobierno, en el mejor sentido del término. Pero, ¿cómo la viviste vos, Héctor? No, realmente, el hecho de rescatar, aparte de una fecha tan significativa como el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, teniendo en cuenta que no es muy común que las centrales obreras, en particular la CGT, que agrupa a la mayoría de los sindicatos, convoquen en esta fecha. Así que me parece, desde ese punto de vista, rescatar, digamos, un acontecimiento histórico. No solo en Argentina, sino que uno ve las movilizaciones masivas de trabajadores en distintos lugares del mundo en esta fecha. Bueno, hemos coincidido allí, y en este caso en particular, en una clase trabajadora que viene movilizada, que viene acompañando, inclusive, otras demandas de sectores populares y sectores nacionales, como ha sido el participar en la marcha junto a los docentes, estudiantes y trabajadores de la universidad. Y, bueno, ayer fue multitudinaria. Allí se ve reflejado algo que nosotros tenemos como valor en nuestra sociedad, que es que nuestras organizaciones, nuestras organizaciones sindicales, mantienen, más allá inclusive los dirigentes, realmente valorizan muchísimo los trabajadores, espacios de encuentro, de confluencia, para defender sus derechos. Esto ayer se vio depresado, porque yo he visto, si uno observa las banderas de los gremios, los centenares y centenares de organizaciones gremiales representadas allí en esas columnas numerosas, ¿no? Esto fue muy importante, y en este caso en particular, mantener, digamos, un estado de movilización frente a la política que está aplicando este gobierno, agresiva, digamos, de manera directa, ¿no? Sí. Héctor, uno si ve lo concerniente a ustedes, se preocupa por el tema de la reforma laboral, pero el otro día hablaba con un diputado que concordaba, yo le decía que cada articulado que se leía era como apretar y que saliera pus de ese articulado, ¿no? Pero, concretamente, lo que atañe a ustedes, ¿cuáles crees que son los mayores peligros de esta reforma laboral que pide el gobierno, y que tiene media sanción? Mira, yo creo que el gobierno, por supuesto, si pudiera desarticular toda la estructura del derecho de los trabajadores, lo haría. Me da la impresión de que eso se intentó con el DNU, y en esta ley base se recortan unas cuantas cuestiones, aunque sienta, digamos, principios de retroceso muy, muy peligrosos. Yo creo que apunta a la precarización del trabajo abiertamente, a tratar de quitar relación de dependencia y llevar al trabajo independiente, en el caso de aquellas empresas de cinco trabajadores. Busca habilitar el tema de la desprotección frente al despido, a través de que los convenios puedan discutir, eliminar la indemnización e ir a los seguros de desempleo. Es decir, todo es negativo, pero me da la impresión que si el gobierno bajó algunas cuestiones más de fondo, que planteaba tanto en el decreto que estaba bajo amparo de la justicia, como en otros planteos que venía haciendo en la anterior ley ómnibus, es porque persigue el objetivo de que con el plan económico que lleva adelante, se dé de hecho lo que ellos buscan. Se dé una desestructuración del movimiento de los trabajadores de forma, como consecuencia, digamos, la política económica de destrucción total del aparato productivo, la actividad económica en general, centrando, digamos, la actividad en cinco rubros, que son fundamentalmente actividad primaria. Entonces me da la impresión que hoy no le preocupa tanto cómo avanzan esos objetivos primarios, si dejar sentado estas bases que son un retroceso para los trabajadores, pero fundamentalmente apuntar con el modelo económico. Y después hay varios puntos de lo que se discutieron, que a mí me parece que es muy importante que llame la reflexión del movimiento trabajador, que es precisamente contra lo que tenemos que batallar. No es estrictamente lo laboral, sino esa apertura a capitales que vengan a apropiarse los recursos naturales. Este tema de la precarización aún mayor de los trabajadores monotributistas, que prácticamente intenta eliminar definitivamente el monotributo social. Hoy sabemos que tenemos muchos trabajadores. En el caso nuestro de la gráfica, los cooperativistas tienen el monotributo social, que de alguna manera ayuda a mantener esas fuentes de trabajo. Y allí yo creo que lo que el gobierno procura es que se caigan de ese escalón primario del sistema laboral y terminemos con muchos trabajadores, digamos, no registrados. Yo creo que ahí algunos diputados lo señalaron el otro día, vamos a estar en unos meses con un porcentaje muy alto de trabajadores no registrados, más allá de lo que ya es alto. Sí. Y sobre todo cuando se había logrado mantener una tasa de desempleo bastante interesante, Héctor. Sí, Pancho, ahí lo tenés. Sí, yo te quería preguntar, porque se está hablando mucho y metió el paquete de la reforma laboral en la laboral en esta ley pasta-base, como dice Pailade. ¿Qué sería una buena reforma laboral, pensando en estos tiempos? Porque tiene que haber una reforma laboral, pero con las perspectivas hacia los trabajadores. Claro. Ahora vos fíjate que para los trabajadores es lógico discutir una reforma laboral integral de la mano de la planificación del país que queremos construir. Es decir, si vos me decís que vamos a discutir reformas en función de adaptarnos a la tecnología... Se cortó. Se cortó la comunicación de Amichetti, me parece. Amichetti, Héctor Amichetti. Ahora lo recuperamos. Sí, interesante lo que contaba a un punto de vista que agrega Amichetti, que uno no tenía en cuenta, que claro, más que los decretos y las leyes, lo que Millet se dio cuenta, el gobierno de Millet se dio cuenta, que pauperizando todos los otros vectores de la economía y del movimiento obrero organizado, obtienen lo mismo, el mismo resultado de lo que pretenden sancionar en una ley. O sea, el deterioro de la relación entre los obreros, la sociedad y su posibilidad de realizarse. O sea, lo van a obtener... Lo que hizo el menemismo, Beli. El menemismo no hizo ninguna ley, ningún decreto, nada. Simplemente hizo que con sus políticas económicas cerraran industrias y pibes, no hubiera trabajo. Entonces la CGT perdió centenares de miles de afiliados, se convirtió en una CGT débil, que no le podía hacer frente al gobierno. Entonces es lo mismo que está buscando Millet ahora, que nos aporta Héctor Amichetti. A ver si lo recuperamos para... Ahí lo tenemos. Sí, sí. Ahí lo tenemos nuevamente, Héctor. Se cortó, pero llegamos a escuchar en el último que hablaba de la tecnologización, que estén de acuerdo con una reforma que vaya por esos carriles. Hola. Sí, yo lo que señalaba es que mucho se habla de la antigüedad de los convenios colectivos, pero si se realizamos en conjunto los convenios colectivos, casi todos han incorporado, digamos, han ido adaptando las condiciones de trabajo a la nueva tecnología. Lo que no se está discutiendo es un paso superior, porque no quieren ese tipo de discusión en la reforma, que es reducir, por ejemplo, la jornada de trabajo. Que lo que antes se producía en ocho horas, la tecnología permite producirlo en la mitad del tiempo, en muchísimas tasas. Entonces, cada vez que te hablan de reforma laboral desde el otro lado, te hablan de cómo facilitamos al empresario, sobre todo al gran empresario, porque fíjate que gran parte de las pymes no piden reforma laboral. Dicen, no me molestan los convenios colectivos, no me molestan las paritarias por ramas de producción y servicio, me jode que no tenga una política económica que tiene el mercado externo. Que tengamos una población que tenga poder adquisitivo para que pueda comprar alimento, pueda comprar ropa. Y eso es lo que precisamente uno ve, que cada vez que se plantea una reforma laboral es por la intención de los grandes capitales, es decir, bueno, reducir más el costo, lo que ellos llaman el costo laboral. Entonces, desde la lógica nuestra, que entendemos que el trabajo es la base fundamental de la acumulación de capital, tenemos que discutir reformas cuando hay condiciones favorables a los trabajadores. Cuando no las hay, como en este momento, vamos a seguir rechazando cualquier intento de reforma que vaya en desmedro de los intereses del pueblo trabajador. No, creo claro. ¿Cuánto sería necesaria una reforma financiera, impositiva, y de eso casi que no hagan? Exacto. Esos temas son los ejes centrales. Por eso, insisto que nuestras movilizaciones, nuestros planteos hoy como clase trabajadora deben ser integrales. No deben resumirse solamente a ver cómo podemos defender nuestros derechos frente a esta agresión que estamos teniendo, sino cómo defendemos los intereses de la nación. Porque me parece que este modelo busca llevarse puesto al trabajo, como vos decías, volver a generar un nivel de desocupación tan alto que ya de por sí reduzca los derechos laborales y reduzca el costo laboral, como le llaman eso, ¿no? Entonces nosotros debemos defender ese proyecto de nación que genere empleo, que desarrolle industria, que defiende el mercado interno. Eso lo tenemos que hacer como trabajadores en conjunto con otros sectores de la sociedad, porque tenemos hoy intereses comunes que defender. Los sectores pymes, cooperativismo, los estudiantes, los intelectuales. Hoy hay una necesidad de un gran frente nacional ante un gobierno que dice que porque sacó el 56% de los votos puede hacer todas las reformas que son absolutamente retrógradas, ¿no? Seguro. Héctor, si tuviesen entonces que refrendar el paro del 9 de mayo, ¿lo haces tranquilamente? Por supuesto. El paro del 9 de mayo se ratifica, 24 horas de huelga, y yo creo que lo que tenemos que estar preparándonos muy seriamente para el debate de esta ley base en el Congreso, en la parte del Senado, yo creo que allí se puede repetir una gran movilización de los sectores que hemos venido estando en las calles en estos últimos días, ¿no? Sería bueno eso para vigilar de cerca a los senadores que tantas sorpresas nos han dado a lo largo de la vida política argentina, lamentablemente, ¿no? Para bien y para mal. Yo creo que es absolutamente necesario porque pareciera ser que dentro del Congreso la realidad es otra, ¿no? Y terminan votando una ley que defiende intereses de minoría. Yo creo que ahí no se expresa el voto del pueblo, sea por la coalición o el partido que sea, pero no está expresado ahí. Lo vimos el otro día en las alocuciones de algunos diputados que parecían estar en contra en su discurso y como para cubrirse y después votaban a favor. Aquel famoso dicho que se suben al caballo del lado izquierdo y bajan por la derecha siempre, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Héctor, te agradecemos el tiempo, la posibilidad de ayudarnos a pensar. Nos quedamos con esta idea que nos aportás de que no hace falta ajustar tanto porque con el deterioro que va a haber económico. Un poco yo decía cuando se cortó la comunicación lo que pasó con el menemismo, que logró derrotar al sindicalismo porque no había laburo, porque cerraban cientos y miles de pymes. La industria fue un industricidio absoluto. Entonces no le hizo falta regular el mercado laboral con ninguna ley. Con las acciones alcanzaron. No, y por el contrario, cuando volvimos a rediscutir paritarias y recuperamos todos los derechos, se generaron millones de puestos de trabajo, que fue en el periodo 2003 al 2015, ¿no? Claro, con la vuelta de afiliación masiva a los sindicatos de ustedes. Claro, totalmente. Y en un periodo donde sin reducir derechos, por el contrario, al haber una política económica de reactivación y de desarrollo y de apoyo a la industria y protección, digamos, de lo que es el mercado propio, bueno, recuperamos millones de puestos de trabajo. Eso no se puede resultar. ¿Qué importante sería, Héctor, recuperar el espíritu, decía yo más temprano hoy, de la constitución del 49, no? Bueno, ni qué hablar. Eso yo creo que es el desafío histórico que tenemos, porque es lo que tratan de ocultar. Reivindican aquella vieja constitución del 53, que por supuesto pone mucho esfuerzo en la protección de la libertad individual, en la propiedad privada y lo demás, y el mundo ha evolucionado de tal manera que hoy el futuro es la constitución del 49. Es decir, el despecho, el respeto a los derechos del trabajo, sobre la base, de una propiedad que tiene una función social, respecto a la propiedad privada, pero el reconocimiento fundamental es la que debe cumplir una función social. Si no, sabemos en una sociedad como esta donde el capitalismo, salvaje, internacional, con la apertura que le da, por ejemplo, a ley bases ahora, puede entrar aquí sin ningún control, puede ser ilícito, lo que sea, y a rayar con toda una nación. Seguro. Héctor, sonó al top, nos tenemos que ir, te agradecemos por el tiempo, y volveremos a hablar seguramente cuando se prepare la movilización, cuando se trate eso en el Senado. Un fuerte abrazo. Abrazo y gracias a usted. Chao.